Bienvenidos a las 5 noticias más importantes de la Administración Municipal, hoy viernes 20 de diciembre de 2019. Inicio contándoles que el alcalde Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, en compañía del alcalde entrante Alfonso Eljas Manrique, realizaron el acto protocolario de cierre del proceso de empalme luego de 45 días de mesas de trabajo, destacando la tarea cumplida por los funcionarios de la Administración Municipal y la labor asertiva del equipo de empalme del nuevo gobierno. Y el alcalde Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, en compañía de la gestora social Mariluz Núñez, compartieron con los servidores públicos de la Administración Municipal la fiesta de integración de fin de año, donde 39 empleados públicos recibieron un reconocimiento especial al cumplir 25 años de labores, contribuyendo a la construcción de una Barranca Bermeja incluyente, humana y productiva. Y los beneficiarios del programa Familias en Acción pueden hacer efectivo el cobro a partir de este fin de semana, correspondiente al quinto periodo de 2019. Hogares bancarizados con el Banco Agrario desde el 21 de diciembre y hogares que retiran mediante giro a partir del 23 de diciembre y hasta el 9 de enero de 2020. En Barranca Bermeja, 16.300 beneficiarios se encuentran habilitados para realizar el respectivo cobro en el marco de este programa. Y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social a través del programa de Infancia y Adolescencia realizará un foro como Estrategias de Integración Familiar. Entre los temas que se abordarán está el juego cognitivo, comunicación efectiva, empoderamiento familiar y el uso adecuado de los roles. El evento iniciará a partir de las 7 y 30 de la mañana y se extenderá hasta la 1 de la tarde en el auditorio del Centro Popular Comercial CPC. Y con trabajos de limpieza en las rondas hídricas de nuestros humedales, completamos los 2.985 metros lineales, meta lograda gracias al apoyo de los hombres y mujeres del Plan de Empleo Social PES. Así, en Barranca Bermeja fue posible la recuperación del entorno ecológico y la conservación de nuestros espejos de agua. Hasta aquí hemos llegado a las 5 noticias más importantes de la Administración Municipal. Feliz noche y feliz fin de semana.